Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba las manos en la cara de azul Y de improviso al viento rápido me lejos Y me hizo volar en el cielo infinito Volaré, cantaré, nebo de pintor y blue Feliz de estar en la azul Y volando, volando feliz me encontro más alto, más alto que yo soy Mientras el mundo yo me llamo despacho debajo de ti Y la música dulce toccada solo para mí Volaré, cantaré, nebo de pintor y blue Fertiche de estar en la azul Yo sé que no me da por sentir tanto el olvido Deja un nuevo amor, tanto mejor, ay como el niño Deja ir a vivir en ese mundo de tristeza Yo quiero ser y nada más Esperaré y recordaré ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!